Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Lleva mi Señor! Cierra sus hornos Y levante sus manos Te doy Gloria, Gloria Te doy Gloria, Gloria te doy gloria, gloria a mi Jesús te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria a mi Jesús cuán hermoso cuán hermoso en su plazo estén vivo gloria, gloria 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 Es que todo es Fue tu, 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 tu La que me salvó Que me rescató En un momento Allí No sé o libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 Al que está sentado, en el trono, ve al cordero. Al que está sentado, en el trono, ve al cordero. Sea el amor, sea la gloria. 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 Sea el dominio. Sea la gloria. 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 Ya está sentado. Está sentado. Que dentro a Dios Y al Cordero Será en el ojo 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 Los siglos de los siglos Será en el ojo 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por mí Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por mí 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 A él sea la gloria A él sea el poder A él sea el imperio Mi alma clama por mí 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 Amén Mi alma clama por mí A él sea el poder Mi alma clama por mí El poder de la vida Gracias, bendito Señor Gracias Gracias